¿Qué es la delegación de la entrega voluntaria? ¿Cómo está la visita para reunirnos aquí con el ministro y con el vicegobernador para empezar a trabajar también con la provincia? La medida que nosotros podamos colaborar para modernizar el equipamiento de las policías y también para trabajar en el retiro de aquellas armas decomisadas o que ya no se utilicen más de la policía para que no estén en lugares con pocas medidas de seguridad y que corran riesgo de pasar al delito. ¿Cómo está la región o cómo está el corriente del tema ese del desarme? Estamos arrancando, a veces nuestras campañas no llegan tanto al interior y por eso también nuestra presencia aquí y la colaboración que nos están brindando desde todas las agencias del gobierno provincial para que justamente se conozca la existencia de estos programas y que además trabajamos coordinadamente el gobierno nacional y la provincia justamente para sacar armas de circulación de la calle y que los usuarios y que los usuarios y tenedores legítimos puedan regularizar su documentación de manera más.